El Centro de Interpretación de la Cultura Romana de Caminreal está situado en uno de los edificios de la antigua estación de ferrocarril. La historia de esta estación va unida a la propia historia del ferrocarril en España. A principios del siglo XX se pone en explotación la línea Calatayuso-Agunto, con la que actualmente se denomina Estación Vieja de Ferrocarril, de 1902, que ha sido restaurada para albergar el Centro de Interpretación. Uno de los recursos patrimoniales que tiene Caminreal es esta estación de ferrocarril, ¿no? Sí, no solo la estación en sí, sino todo el complejo de todo el sistema ferroviario que se generó aquí a principios del siglo XX, con todo el sistema de comercio que se hizo desde Valencia hacia el norte de España, y que esta era, sin duda alguna, la estación fundamental, ya que desde en ella, en los años 20, se hace el traslado, bien sea hacia Zaragoza o hacia el País Vasco. Aparte de esta zona, aparte de ser una estación, vemos que tiene como diferentes casas, porque por aquellas de allá, que son más o menos los talleres, ¿o...? Sí, pues en principio habría tanto residencias de la gente que trabajaría aquí, como servicios de la propia estación, y también luego talleres y elementos ya de la estación, pues para arreglar los ferrocarriles y todos los elementos ferroviarios que existían. Y uno de los elementos que hay en esta estación es la Estación Vieja, que la habéis aprovechado para el Centro de Interpretación de CICAR. Sí, sí, se restauró con unas escuelas-taller, unos talleres de empleo, y si quieres vamos y te lo enseño. Vale, de acuerdo. El CICAR ofrece la oportunidad de descubrir a través de un atractivo y didáctico espacio cómo era la Ciudad Romana de la Caridad, situada en plena Certiberia. También la vida de sus habitantes hace más de 2.000 años, constituyendo un temprano y magnífico ejemplo del proceso de romanización. ¿Qué tipos de visitas recibís aquí en este centro? Bueno, pues en principio podemos diferenciar dos tipos de grupos. Uno sería el público familiar, que es el que acude los fines de semana en el horario que tenemos establecido en verano, y otro sería los grupos, asociaciones culturales y principalmente grupos escolares, que mediante cita previa acuden durante entre semana. La visita al Centro de Interpretación permite al interesado conocer de una manera amena y divertida el mundo romano mediante una serie de recursos didácticos. ¿Y la función real de CICAR, esta durada aquí mismo? Pues en principio, como el propio nombre dice, es interpretar el yacimiento. Es decir, es fundamental que la gente acuda al Centro de Interpretación previamente para luego visitar el yacimiento y poder entender mucho mejor, mediante todos estos recursos que tenemos didácticos, poder entender mucho mejor lo que es el yacimiento arqueológico. Sí, porque aquí nos explica más o menos todo, ¿no? Sí, desde la sociedad, cultura y todas las ambientaciones que tenemos y maquetas sirven para recrear un poco ese ambiente romano, ese ambiente celtíbero romano que tendríamos en el yacimiento. Y aparte de toda la explicación del yacimiento, ¿podemos encontrar aquí alguna cosa o algún elemento que hayáis encontrado aquí en este yacimiento de Camión Real? Sí, hay reproducciones que tenemos en las diferentes vitrinas y también en las recreaciones que se han ideado, tanto en lo que es la cocina como la habitación y también en la parte del conflicto, la parte final de guerra y destrucción de la ciudad. Los trabajos arqueológicos comenzaron en 1984 y ha permitido sacar a la luz importantes hallazgos entre los que destaca la denominada Casa del Iquine. Otro hallazgo es la catapulta de torsión tipo escorpión, un ejemplar básico para conocer la tecnología militar romana cuya reconstrucción es posible apreciar en el centro de interpretación. De modo paralelo a las visitas se realizan charlas y talleres para centros escolares y grupos con los que se complementa la información recibida tanto en el centro de interpretación como en el yacimiento arqueológico. ¡Gracias!